Ya llevamos más de media hora más Llevamos media hora con Hillbilly-chan ¿Más de media hora? Más de media hora ¿Sí? Nos sentimos Hillbilly-chan pero debemos irnos Puta Hillbilly-chan nos quiere sacar No 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 puede ser Somer es la ofrenda No Somer es la ofrenda No No Panda Panda es la ofrenda También Ay no 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 A tapar miada Eso No 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 No